¡Aquí rince mi rosa! Porque este sábado 2 de octubre llega A la movida nightclub de Salinas, California El eventazo que estabas esperando La agrupación femenil más joven de México ¡Poker de Reina! Tu voz fría De mi conciencia de esta forma tan absurda De ver a diario como echas en la basura Mi corazón, lo que te doy Allá atrás en la montaña Donde temprano se oculta el sol Quedó mi rechito grise De abandonada ¡Poker de Reina! Yacuaba Kibir, Yacuaba Tiempo, Xícara Norte, Gova Villura Yacuaba Kibir, Yacuaba Tiempo, Xícara Norte, Gova Villura ¡Poker de Reina! San Marcos tiene la fama De las mujeres bonitas San Marcos tiene la fama De las mujeres bonitas También Acapulco tiene De diferentes caritas San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor Por primera vez en la movida nightclub de Salinas, California En un mano a mano Con el Grupo Azucerrer Cambiame pasajeros Que vas a la frontera Me dejaste llorando El camión se alejó Lo triste me quedé Por ella suspirando Chiquilla bonita Llegaste desde el cielo En un tren del amor Tu alegre sonrisa Te enseñé en la vida El camino mejor Cuando iban acabando Soy quien teño al ciento por ciento De mi raza me siento orgulloso Pero suerte de valor en el pueblo El respeto ante todos tenemos Por primera vez los grupazos de Oaxaca en México Se reúnen para entregarte un eventazo de super lujo Además de los moncos del norte Y en la guerrilla de Oaxaca Nos vemos este sábado 12 de octubre En la movida nightclub Preventa de boletos en la movida O al ochocientos treinta y uno Cuatrocientos veintidós Setenta y dos sesenta y dos Abrimos puertas desde las ocho de la noche ¡No te lo puedes perder!